Hola gente, en este vídeo les traigo el resumen del libro, Alas de Hierro. Comencemos. En el prólogo. La autora nos introduce en el mundo de Basquiat, un colegio de guerra donde se entrenan a los jinetes de dragón. Allí, Violet Sorren Gail, la única mujer entre los aspirantes, se prepara para su segundo año de instrucción. Sin embargo, su sueño de convertirse en una jinete se ve amenazado por la llegada de un nuevo vicecomandante, que parece tener algo personal contra ella. Además, Violet descubre un secreto que podría cambiar el destino de todo el reino. En la primera parte. Violet continúa su entrenamiento en el colegio de guerra Basquiat, donde debe enfrentarse a las duras pruebas que le impone el nuevo vicecomandante, Riker Blackwell. Este hombre parece tener una fijación con Violet y la somete a situaciones extremas que ponen en riesgo su vida y la de su dragón, Zephyr. Además, Violet descubre que Riker tiene un oscuro pasado que lo vincula con el rey Alden, el principal enemigo del reino de Empíreo. Violet también debe lidiar con sus sentimientos por Zayden, el príncipe heredero de Empíreo y su compañero de entrenamiento. Aunque ambos se aman, su relación está prohibida por las leyes del colegio y por el deber de Zayden con su pueblo. Violet tendrá que elegir entre seguir su corazón o su lealtad. Mientras tanto, la guerra entre Empíreo y Alden se intensifica y Violet se ve involucrada en una conspiración que podría cambiar el curso de la historia. Junto con sus amigos, Lior, Rora, Kira y Darius, Violet deberá enfrentarse a sus enemigos y descubrir la verdad sobre su origen y su destino. En la segunda parte, Violet y sus amigos se ven obligados a huir del colegio de guerra Basquiat, después de que el vicecomandante Riker Blackwell los traicionara y revelara su verdadera identidad. Es el hijo bastardo del rey Alden y el líder de la rebelión contra Empíreo. Violet, que había descubierto el secreto de Riker y se había enamorado de él, se siente traicionada y herida, pero también decidida a detenerlo. Para ello, debe encontrar la manera de liberar a su dragón Zephyr, que ha sido capturado por las fuerzas de Alden. Mientras tanto, Zayden, el príncipe heredero de Empíreo y el antiguo amor de Violet, se enfrenta a su propio dilema, debe elegir entre casarse con una princesa de otro reino para asegurar una alianza o seguir su corazón y luchar por Violet. En la tercera parte, Violet y sus amigos llegan al reino de Empíreo, donde son recibidos como héroes por el rey Elian y el pueblo. Violet se reencuentra con Zayden, el príncipe heredero y su antiguo amor, que le propone una oferta que podría cambiar su vida. Sin embargo, Violet no puede olvidar a Riker, el vicecomandante traidor y su nuevo amor, que sigue al frente de la rebelión contra Empíreo. Violet descubre que Riker tiene un plan para acabar con la guerra, pero que implica un gran sacrificio. Violet tendrá que decidir si confía en él o si lo combate. Mientras tanto, la guerra entre Empíreo y Alden se acerca a su punto culminante y Violet se entera de que su destino está ligado al de una antigua profecía que podría salvar o destruir el mundo. Junto con sus amigos, Lior, Rora, Kira y Darius, Violet deberá enfrentarse a sus enemigos y descubrir la verdad sobre su origen y su destino. En la cuarta parte, Violet y sus amigos se enfrentan a la batalla final contra el rey Alden y sus aliados, que han invadido el reino de Empíreo. Violet debe cumplir con la profecía que la señala como la elegida para salvar el mundo, pero para ello debe sacrificar algo muy valioso. Violet también debe resolver su conflicto amoroso entre Seiden y Riker, los dos hombres que la aman y que representan dos bandos opuestos. Violet tendrá que elegir entre el deber y el corazón, entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. En la quinta parte, Violet y sus amigos celebran la victoria sobre el rey Alden y sus aliados, que han sido derrotados en la batalla final. Violet ha cumplido con la profecía que la señalaba como la elegida para salvar el mundo, pero a un alto precio. Violet también ha resuelto su conflicto amoroso entre Seiden y Riker, los dos hombres que la amaban y que representaban dos bandos opuestos. Violet ha elegido al que le robó el corazón, pero también ha perdido al que le dio la vida. En el epílogo. Violet y sus amigos se despiden de sus seres queridos y parten hacia una nueva aventura. Violet ha cumplido con la profecía que la señalaba como la elegida para salvar el mundo, pero también ha perdido a alguien muy importante para ella. Violet ha elegido al hombre que le robó el corazón, pero también ha honrado al que le dio la vida. Violet ha descubierto la verdad sobre su origen y su destino, pero también ha dejado un legado para las futuras generaciones. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, puedes encontrar un apartado en mi link tri que se encuentra en la descripción. En el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.